Hoy me pregunto qué cambió dentro de mí Hoy me pregunto a dónde voy No, no hay nada, don Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver El camino lo llamo otra vez Tenemos que cuidarnos las espaldas unos a otros Esta vez lo intentaré otra vez Esta vez y más yo trataré de hacerlo bien Si la vida me regala otra oportunidad Gracias por ver el video